Inicialmente vamos a hablar del básquet, vamos a hablar de los chicos del club Estero Bellaco que se van alistando para esta competencia internacional, hoy parten rumbo a Corrientes Argentina que va a participar también de esta décima edición del encuentro internacional de mini básquet Perico Aquino, así se denomina este torneo internacional que se va a estar celebrando desde el próximo 18 al 21 de julio y contará con la presencia de 93 clubes de Paraguay, Brasil y Argentina 13 de ellos provenientes de nuestro país y uno de Villarrica, el club Estero Bellaco Esta actividad va a reunir a un total de 2.500 participantes aproximadamente Los chicos del Estero Bellaco ya realizaron su última movilización esta mañana en la sede del club es lo que comentó Facundo Gómez, entrenador del club Estero Bellaco El equipo competirá en las categorías U10 y U12, el plantel que se va a estar alojando en resistencia argentina y justamente hablamos con el entrenador quien expresó la buena expectativa que tienen por participar en el torneo y destacó la responsabilidad de los chicos y el apoyo de los padres Estamos estimando ya los detalles para nuestro viaje en horas, en próximas horas a la ciudad de Corrientes, Argentina Vamos a ir a participar de un torneo viernes y sábado internacional De acá de Paraguay creo que son 12, 13 equipos con nosotros que participan de ese torneo y de todas partes de la Argentina, así como también hay dos o tres equipos brasileros Las categorías que juegan el torneo son U10 y U12 Nosotros llevamos una categoría más chica también ¿Por qué? Porque al alojarnos en resistencia vamos a jugar encuentros con los dos o tres clubes de ahí de resistencia entonces los más chicos también van a tener posibilidades de jugar con ellos ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo les ves a ellos? Nada, súper entusiasmados, súper contentos Esta semana de vacaciones hemos agregado un turno de entrenamiento y fue increíble la concurrencia que tuvimos, ¿viste? Por ahí uno piensa que los chicos en vacaciones van a tomarse unos días pero no, fue todo lo contrario Por suerte y gracias a Dios, los chicos asistieron todos los días La cantidad de chicos cada día era más y más porque se contagia las ganas y el venir al club y no, súper contentos, los veo bien Nosotros en mini básquet y en formativa lo último que tenemos que buscar son resultados Lo que más tenemos que buscar es que los chicos salgan contentos acá ¿Cuál es la expectativa para este torneo, bro? La expectativa es que los chicos vuelvan felices y los padres contentos con la experiencia que los chicos vivieron